El día de hoy, para mí en lo personal, pero para nosotros como iglesia, es de gran alegría introducir a una persona que no necesita introducción en materia de música, Nora Sánchez. Ha sido la directora de música por muchos años en esta iglesia. Su dedicación y su talento nos ha enriquecido, ha tocado nuestros corazones con su voz, con su dedicación incansable en la conducción voluntaria de este ministerio, que no es fácil, no es fácil. No solamente Dios la ha bendecido con una voz muy linda, sino también con un corazón muy dispuesto a la cristiandad. Y ese amor que ella siente por Dios la ha llevado a que ella haya iniciado estudios de otología, está estudiando teología para hacerse pastora. Y como fruto de su preparación y de su deseo, ella en el día de hoy va a estar interpretando la palabra y va a traernos el mensaje que tiene Dios para nosotros en el día de hoy, en sus palabras. Así que vamos a darle la bienvenida, Nora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, les voy a pedir que me acompañen con una oración, porque aunque no lo crean, es diferente cantar a predicar. Estoy medio nerviosa. Vamos a pedirle al Señor. Señor, te pedimos, Señor, en este instante que bendigas mis labios, Señor. Úngelos, que seas Tú el que me uses a mí, Señor, para que estas palabras que lleguen a Tus hijos sean escuchadas y asimiladas. No solamente, Señor, emoción, sino también, Señor, una transformación, Señor, que caiga a su espíritu y a su mente. Amén y amén. Mis amados, en la lectura que acabamos de escuchar en voz de nuestro hermano Salvador, Jesús les habla a los discípulos y les dice, Ustedes, los que han creído en mí, serán verdaderamente mis discípulos y la verdad los hará libres. Al escudriñar un poco más a fondo la Escritura, hermanos, nos damos cuenta de que no todos habían creído en Jesús. Dijo, ustedes creyeron en mí, no dijo todos los que me escuchan, dijo, ustedes que creyeron en mí. El Señor Jesús, hermanos, nos habló mucho tiempo, todo el tiempo que estuvo durante la tierra por medio de parábolas. Para nosotros es un poco difícil de asimilar, aunque para ellos en esa época que la palabra fue escrita, tal vez para ellos era diferente el entendimiento que para nosotros vivimos en un mundo muy distinto al de los judíos. Dice, los que creyeron en mí, ustedes, si se mantienen atentos, dice. ¿Qué es mantenernos? Mantenernos es estar, es perseverar, eso significa la palabra mantener, mantenernos es estar ahí. Dice, si se mantienen fieles, la fidelidad no es otra cosa más que la firmeza y la constancia. Puede ser en los afectos, puede ser en nuestros ideales, podemos serle fiel a la pareja, podemos serle fiel a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros amigos. La palabra fidelidad implica muchas cosas, hermanos, implica ser transparentes, implica ser persistentes. Tal vez en algún tiempo experimentaron ustedes infidelidad por parte de alguna persona, o nosotros mismos fuimos infieles. En un tiempo en mi casa hubo mascotas, ahorita ya no hay, pero yo veía como la fidelidad, no sé si alguno de ustedes tenga mascotas, tenga algún perrito en su casa, un gato o algo así. No importa que tú llegues y pongas a ese animalito en una jaula, por un montón de horas, porque estás desocupado, en cuanto tú le abres la puerta a ese animal, ese animalito olvida que tú lo mantuviste recluido y viene y te ama. Y te saluda y te quiere y espera esos minutos que le puedes dar para demostrarte su fidelidad. ¿Será que nosotros pudiéramos ser así con nuestros amigos o con nuestra familia? Que olvidemos lo que sucede de malo que hemos experimentado y en cuanto vengan y nos llamen regresar a ellos con esa fidelidad. El Señor también les dice, sean fieles a mi palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra, mi hermano, es la escritura y es la Biblia. La palabra se encuentra en la Biblia. Y dice en el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 4, por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. ¿Qué sucede cuando estamos falta de conocimiento? Cualquier persona de cualquier religión puede venir a decirnos, ustedes no son amados, ustedes Dios no los quiere, ustedes van al infierno, ustedes… porque basan toda una religión en un versículo de algún libro de la Biblia. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a la palabra del Señor y nos mantenemos ocupados en su palabra, pudiéramos estudiar más y entender que el amor de Dios no está limitado a unos cuantos. Que Jesús vino a derramar su sangre bellísima por todos nosotros y no por una religión u otra. Pero muchas veces, hermanos, nos hace falta el entender más de la palabra, el empaparnos, el conocer. Porque yo les puedo decir, cuando vamos a aplicar a un trabajo, primero nos entrenan y ya conociendo el trabajo, ¿será que nos quedamos o no? Y es lo mismo en las cosas del Señor, hermano. Y no voy a hacer un comercial, que ya los hicieron los hermanos. Pero cuando nos impartan otro seminario, otro curso de teología, asistan, hermanos, porque es muy importante empapar nuestro de conocimiento. ¿Para qué? Para ser fuertes en la palabra del Señor, porque no podemos toda la vida ser niños de brazos. Dice la palabra del Señor, cuando era niño pensaba como un niño, pero ahora que soy un hombre pienso como un hombre. Porque instruyase para que usted pueda instruir a otro más, para que seamos lo que dice el apóstol, seamos instrumentos del Señor. No vengamos toda la vida nada más, ay, a ver qué me dicen ahora. Llévese el papelito, háblele a la pastora, háblele a Michael, bueno a Michael no, hábleme a mí, y a la pastora, al Salvador, para ver cómo le puede a usted ayudar a interpretar la Escritura. Es muy necesario, hermanos, que nos hagamos de conocimiento. Dice también en el capítulo que leyó el hermano, dice, Ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es una persona que recibe enseñanza de un maestro. No podemos toda la vida ser alumnos, necesitamos también ser maestros. La vida nos enseña. Cuando éramos niños aprendimos de nuestros padres y hacemos las tradiciones que nuestros padres nos enseñaron. Pero imagínese usted que usted tuviera a sus hijos y dijera, no, pues que venga mi mamá a bautizar a mi niño porque yo no crecí. No, usted crece y se hace responsable. Responsabilícese en las cosas del Señor. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad que Jesús predicó cuando estuvo aquí sobre la tierra? La verdad que Jesús predicó fue la verdad del amor. Jesús no vino a predicar otra cosa más que el amor. Y el amor nos conlleva con otras responsabilidades. Es que es lo que le digo. Puede estar muy resumido el versículo del Evangelio de Juan a uno, dos, tres, cuatro, cinco renglones. Pero el Señor, en cada palabra que Él decía, tenía profundidad. Una profundidad que nosotros ahora necesitamos encontrar e interpretar para el beneficio de nuestras vidas. Necesitamos pensarle, hermano, porque es muy bonito venir al servicio y escuchar el coro. Eso es muy emoción. Esa es mucha emoción. El servirle al Señor en la alabanza es mucha emoción. Pero también tenemos que llenarnos de conocimiento. Y el conocimiento ese se lo lleva usted. Y allá durante la semana reflexionará un poco. O un mucho, ¿verdad? Depende. ¿Qué podríamos hablar del amor? Dice, conoceréis la verdad. La verdad de Cristo es el amor. En primera de Corintios, capítulo 13, dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso ni orgulloso. ¡Ay, Cristo! Pues yo creo que a mí me falta mucho amor porque hay muchas de esas que sí le fallo. Dice, el amor no se deleita en la maldad. Bueno, yo no me deleito en la maldad. Ahí sí voy bien. Y se regocija con la verdad. ¿Qué es la verdad? Cuando vivimos lejos de la verdad, ¿cómo andamos? Ay, apurados para que no me vayan a cachar, ¿verdad? Que no se vaya a dar cuenta mi pareja que estoy hablando quién sabe con quién o quién sabe quién me está texteando. Pues no lo digo por mí, yo lo he escuchado. Pero cuando vivimos dentro de la verdad, hermanos, hasta nos sentimos más ligeros. Cuando tomamos esa acción de hablar, no sé, con nuestros padres y decirles, ¿sabes qué? Es que yo soy así y así. Es que me salí del clóset o me metí o lo que sea, pero la que sea su verdad lo hace vivir mejor. Amén. La verdad te hace libre, dice el Señor, la verdad te hará libre. La verdad de usted puede ser muy distinta a la mía, pero si esa verdad lo va a hacer vivir mejor, vale la pena, hermanos. Porque la vida, hermanos, puede ser muy corta o puede ser muy larga, es como un viaje. Dicen una anécdota que una persona se sentó al lado de una anciana en un camión y esta persona iba llena de bultos y se dejó caer y le pegó a la señora que estaba enseguida de ella con los bultos y la señora se quedó callada. Y la muchacha se le queda viendo y dice, ¿qué? ¿No le molestó que la aventé? ¿No le molestó? ¿Por qué no está enojada? Y le dice la señora, ay, mi hija, el transcurso de la vida es muy corto, el tiempo que voy a estar al lado tuyo va a ser poco porque yo dentro de dos esquinas me bajo. ¿Para qué me voy a echar a perder el resto del día? Porque hiciste esto conmigo. Y yo le digo lo mismo, hermanos, muchas veces vamos por la vida, ay, porque aquel me dijo la vez pasada que yo estaba gorda, ya no le voy a hablar jamás. Pero es tan corto el proceso, hermanos, se los digo, yo llevo 10 años aquí en la iglesia y he visto que viene mucha gente, que mucha gente va y otros se quedan. Es tan corto el tiempo que vamos a pasar al lado del otro que sería bellísimo ocuparlo y que esa persona el día que se tenga que ir porque va a otra ciudad o porque tomó otro rumbo lleve un bonito recuerdo de usted. Eso es importante, mi hermano, no se deje guiar por las cosas vanas de la vida que son pasajeras. La libertad, hermanos, la podemos hacer con un cambio de actitud. ¿Qué nos quita la libertad? El Facebook, la televisión, la novela, el celular. ¿Qué nos quita la libertad? No seamos esclavos de nosotros mismos. Necesitamos seguir adelante con las cosas que en verdad son importantes. La fidelidad es muy buena, pero cuando no hay fidelidad, hermano, la fidelidad falsa no nos lleva a ningún lado. Mis amados, cuando experimentamos vivir en verdad somos fieles, cuando somos fieles somos felices, somos honestos, somos responsables, servimos a los demás. Decidir vivir en verdad, hermanos, es decidir llevar nuestra carga ligera. Y cuando corregimos el camino, que andamos por ahí haciendo cositas malas y que nos corregimos y que nos reorientamos, te sientes libre, te sientes y puedes caminar con tu frente en alto. Yo les digo, mis hermanos, los invito y los exhorto a que sigamos adelante en las cosas del Señor, a que en realidad experimentemos vivir en el amor de Dios, porque la verdad y la libertad de Dios son eso, mi hermano, es el amor, es la verdad, es la justicia. A mí me da mucho gusto que hayan bautizado a las criaturas y me da mucho gusto también por los padrinos, pero fíjese bien a lo que se comprometió, a llevar a esa criatura por el camino de Dios, a enseñarle la religión. No nomás vengan y cumplan con un rito de bautizarlo y luego ya no vuelven, instúyalo, porque esos niños que bautizaron hoy, más adelante van a hacer su primera comunión y después serán confirmados y después se van a casar. Son pasitos que uno está dando, pero si lo alimentamos al niño en las cosas del Señor desde temprana edad, cuando sea adulto no se separará de ella. Amén. Qué bueno, hermanos. Este es mi mensaje para ustedes. Es un poco corto, porque tenemos que reducir el tiempo, pero yo se los doy lleno de amor y esperando en el Señor, que sigan aquí con sus criaturas que bautizaron. Espero verlos cada domingo. Si no es en esta casa de oración, en otra en la que ustedes vayan, sirvan al Señor, hermanos, porque es importante servir al Señor. Que Dios me los bendiga. Amén. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.